Para el grupo de Ramitas que le brinden homenaje también a la quinceañera, a la quinceañera esta noche. Flotando, flotando, motores fuera para venir ganando, flotando, flotando, peligro como tiburón cazando, flotando. Bota arriba, bollao, 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 bollao. Tira, 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 t Flotando, flotando Un peligro como un tiburón Cazando Tener tu cuerpo Un cuerpo es mío Acariciando Pa' quitarnos el frío Metiéndole al Cháquito, cháquito Un buen hotel salvaje A decorar en los cerrados Cháquito, cháquito Metiéndole al Puntándole al Pum, pum, grítalo Cháquito, cháquito Un buen hotel salvaje A decorar en los cerrados Cháquito, cháquito Metiéndole al Puntándole al Represento el baile Que para que me cuida Llamaba el cheque Esta noche La guapo en el piel larga Bailando el cheque, cheque Esta fiesta no pasa Esta noche La guapo en el piel larga Bailando el cheque, cheque Esta fiesta no pasa Seguí bailar De la barra Una huequínica y hueca Reza De aquí vaya De la barra Una buenica y buena reza La que baila, baila, baila Lo más has sido tú Mi amor que me has dado siempre tú Te gozaste de flor en mi jardín Y le has sembrado lo más hermoso en mí Y ahora tú yo quiero ser para que crezcas florín Y tú yo quiero ser para que te hagas raíz en mí Ay, violenta, aire fresco en el helado Ay, violenta, el suelo en tus encargos Arriba de mi primavera Las flores que entre mis brazos Ay, déjame regarte toda con mis ánimos Ay, con mis manos Mal más salida Chico Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comer de toa, 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 toa Tene, palo Tene, palo Tene, palo Quiero más las tapitas del suelo y agudo Quiero gumbo, 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 gumbo Tenga me gumbo con mi punto Lo que soy un guap, a, am, am, am Escúchale Mami, yo sé que a ti te gusta, que te pones loca, cuando me siento un cuerpo, te como la boca. Ay, nena, yo sé que a ti te gusta, que te detrás de atrás, que te cegas del piso, pero en la oscuridad. A ver, los aplausos, los aplausos, por favor, para este grupo que lo homenajan a la quinceañera. A esa coronación. A la mira. Y otra que trao de la gana la descanza Que me acuerdo, 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 que me acuerdo Tu vida y mi maribondera, me saco la arena, me saco la arena, me saco la arena Y me acuerdo yo, con lo mismo, nunca sea Los aplausos, los aplausos 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 Los aplausos